Este miércoles el socialista Joaquín Paez culpaba al Gobierno local de no dotar de servicios básicos a la zona de la Rana Verde y Majadillas. Un día después el Gobierno local responde con un comunicado en el que indica que la Junta de Andalucía prohibió al Ayuntamiento la instalación de agua potable y de los sistemas de saneamiento en esas zonas. Así consta, según Partido Popular y Partido Vecinal, en un informe emitido por la Administración andaluza en agosto de 2013 y por el que la Junta imposibilita la instalación de los servicios básicos en Chiclana basándose en que el Plan General de Ordenación Urbana había sido anulado. Por tanto, según el Gobierno local, hasta que el actual PGO esté aprobado de manera definitiva, la Administración andaluza impide la dotación de sistemas de agua y alcantarillado a los vecinos del Extraradio. Para el equipo de Gobierno es el propio PSOE el que impide de manera tajante que los vecinos puedan acceder a derechos básicos como el agua potable y a los sistemas de saneamiento, basándose en la anulación de un planeamiento que ellos mismos elaboraron y justificando la decisión en otro documento andaluz, las normas sustantivas de ordenación que actualmente rigen el ordenamiento urbanístico local. En su opinión, el PSOE intenta ocultar que el bienestar de buena parte de la población y la actual situación de indefensión jurídica de miles de viviendas chiclaneras se debe a la falta de disciplina en la gestión municipal durante los años en los que los socialistas estuvieron al frente del Ayuntamiento.